Brancati Antonio, Vidal Miriam, Guajabot Claudia, Insbrand Casilda, Demarco Emilia, Cardone Cristina, Saavedra María, Cruz de Erro Clorinda, Abeijón Ramón, Guerra Williams Alicia, Mayagán José, Meyer Francisco, Gómez Hur Valeria, Díaz Juan Guillermo, Caballero Ricardo, Kersbach Clorinda, Markman Federico, Pereira Filemón, Madueño Guillermo, Gómez Carmela, Jojes Alicia, Mayaud Marcelo, Sheffer Humberto, Candevoren Fanny, Kowalski Lea, Gutiérrez Estefanía, Tolosa Hugo, Ciarrota Liliana, Straken Lucía, Málagan Luis, Corman Dani, Millán Roberto, Piquio Gabriel, Abraham Pedro, Gúpers Alberto, Martínez Segovia, Aranda Sara, García Josefa, Martínez Gonzalo, Rodríguez Javier, Shekman Laura, Bayron Eva, De Angelis Pablo, Klein Enrique, Casaban Apolinario, Gómez de Carvallo Noelia, García Moritán Jorge, Rocha Carlos. Lemos Lidia, González Carina. ¿Cuál es el estado de los pacientes? ¿Cuál es el estado de los pacientes, doctor? Me falta nombrar. Sí, por favor. Voy a nombrar nuevamente los niños que están internados en el hospital. Martín Bacet, Salinas José, Ortiz Emiliano, Blanco Juan Pablo, Erchendi Iván, Dera Mario, Viquelarena Santiago, Regnier Julia, Díaz María Alejandra, Caballero María. El estado de los pacientes, como es muy larga la lista, ustedes imaginarán que no se puede contestar en forma global. En general, en general, están bien. ¿Hay internados en terapia, doctor? Por favor, voy a dar un nuevo nombre. Lemos Lidia. ¿Hay internados en terapia, doctor? Hay una internada en terapia intensiva. ¿Cuántos fallecieron de los que ingresaron? Al hospital Fernández, en el hospital Fernández se produjo un solo deceso. ¿Cuál es el nombre, doctor? Sí. ¿Cómo es el nombre, doctor? Para nosotros, legalmente, es un NN, porque no tenemos la confirmación absoluta y estamos esperando la identificación policial. Mujer de, aparentemente, entre 35 y 40 años. ¿Dan abasto, doctor? Sí, señor. ¿Cuál es el nombre, doctor? Gracias.